Hola, mi nombre es Oscar Soto, catequista de la ciudad de Cali, en la parroquia del Verbo Divino. Hoy vamos a hablar un poco sobre el Evangelio de Juan y los hechos de los apóstoles. El Evangelio de Juan es el sábado 19 de mayo de la séptima semana de Pascua. Mañana estaremos celebrando Pentecostés. En el Evangelio de Juan vemos como Pedro, Juan y Jesús están caminando. Y Pedro pregunta de una manera muy concreta sobre qué va a pasar con Juan cuando Jesús ya no esté. Jesús le contesta a Pedro, tendrá que ser lo que sea. Y no te interesa. Palabras más, palabras menos. Suena fuerte, pero es la manera como Jesús le dice, sígueme, deja atrás todo, no te preocupes por nadie más, solo haz lo que te toca hacer a ti. Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer, Pedro tendrá que hacer lo que tenga que hacer, Oscar tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Invitamos a la comunidad, invitamos a todo mundo a que hagamos nuestra misión sin fijarnos en los demás. En los hechos de los apóstoles, Pablo está preso, le han dado prisión domiciliaria y es los judíos quienes están con él. Pablo cumple su misión, llevar la palabra de Dios, llevar el reino de Dios a aquellas personas que están allí. A pesar de estar preso, no le importó las cadenas, simplemente le importaba cumplir con su misión. En resumen, la iglesia nos invita a hacer una misión, a ser misioneros sin prendernos de nadie, sin preocuparnos por nadie. Lo más importante es qué tengo que hacer yo, cuál es mi tarea. Lo demás, cada uno tendrá que cumplir. Entonces, en este momento los invito a que nos preocupemos por hacer nuestra verdadera misión. Oremos por los sirios, oremos por estas personas que han sufrido tanto, oremos por los niños que han sido desvalidos. Pero de manera especial quiero que oremos por los misioneros del Verbo Divino, que han dejado sus casas, que han dejado sus tierras, por venir a otros países, a otros continentes lejanos, a traer la misión, a traer la palabra de Dios. Invitamos pues a que cada uno de nosotros nos centremos en lo que Dios nos está llamando. No necesitamos ser sacerdotes, desde el laicado, desde la familia, desde ser padres de familia, desde ser hijos. Tenemos que estar llamados a cumplir con una misión. Quiero pedirle a Dios que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que cada día más nos acerquemos a Él, nos alejemos de lo terrenal y busquemos lo espiritual para ser mejores personas cada día. Que así sea. ¡Suscríbete al canal!